¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Alumnática! Hoy estamos aquí de nuevo en My Angel Romance y vamos a continuar con esa historia de Rai. Bueno, antes de nada quiero recordaros a todos que este juego, esta serie, es diaria. Bueno, vamos a ver qué pasa con la historia, porque ayer quedó interesante. Episodio número 6. Vamos para allá. ¡No puedo creerlo! ¿A dónde se había metido? Dijo Nao enojado. Me sorprendió oír su voz. ¿Nao? ¿Cómo puede ser que Nao esté aquí? Tus acciones son inadecuadas para una crisis así. Garil quitó su espada del cuello de Rai y se quitó su túnica negra. Estaba muy sorprendida. Oigan, me estaba escondiendo. ¿Cómo me encontraron? Garil suspiró. ¿Escondiéndose? Mi cuerpo comenzó a enfriarse. Apenas podía dejar de temblar. No entendía lo que sucedía. De verdad, ¿sabes lo difícil que fue encontrarte, Arlequina? Debió haber notado mi estado. Garil me habló. Recuperé la razón y... La ira me invadió. ¿Es esto una broma? Al descubrir la verdad, todo mi cuerpo empezó a temblar y las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Tristeza, ira y angustia. Todos esos sentimientos me invadieron y sentí que iba a explotar. ¿Les gustó verme asustada y preocupada? Intenté controlar mis temblores y miré a Ray. ¿Te reías en secreto mientras me preocupaba por nuestros amigos y sufría? No, no entiendes. Me puse a gritar para no tener que escucharlo. No es gracioso. Ya no soportaba estar ahí, así que me di vuelta. Se reía de mí a gusto. Ya no me importaba nada. No te importo en lo más mínimo. Corrí hacia la multitud. Ya no puedo confiar en nadie. Solamente podía pensar en eso. ¡Arlequina, espera! Y Ena me llamó. Varios ángeles me miraron de inmediato. ¡Oh, no! El grito llegó demasiado tarde. Un grupo de ángeles armados de espadas me rodearon. El miedo me paralizaba. ¡Oh, es verdad! Estos también quieren capturarme. Lo recordé demasiado tarde y me quedé mirando al vacío, sintiéndome más ridícula que asustada. Entonces, Ray corrió hacia mí, desvió varias espadas, me sujetó y despegó en el aire. ¡Déjame! Cuando me di cuenta que el que me sujetaba era Ray, me resistí con todas mis fuerzas. ¡Basta! ¡Vas a caerte! ¡No me importa! Prefiero morirme antes de que me salves tú. Al oírme en la cara de Ray se llenó de tristeza. Lo siento mucho, pero, por favor, no digas esas cosas. ¿Qué? El cambio en su expresión me sorprendió. Detrás nuestro, un dragón de fuego nos amenazaba con sus dientes a cada instante. Ray apenas podía esquivarlo. Mi cuerpo se balanceaba más allá de mi control. ¡Ray! ¡No dejes que te toquen! ¡Te quitarán los poderes! Al oír a Garin, Ray se concentró en Mars. ¡Maldición! Ray descendió a gran velocidad y luego giró rápidamente para posicionarse detrás del dragón. Una vez que lo hizo, lo golpeó con su espada, destruyéndolo instantáneamente. Aparentemente, el dragón no había sido capaz de alcanzar su gran velocidad. Desapareció en una bola de humo negro. Ray, ¿puedes seguir volando? Nos dirigimos al Edén. Garin gritó desesperadamente. ¿Saben dónde estamos? ¡Hay que movernos! Arlequina, esto puede ponerse difícil. Sujétate fuerte. Ray me miró arqueando las cejas. Durante un momento no pude entender lo que me estaba diciendo. ¿Qué? Está bien, no te soltaré. De pronto, todo el mundo quedó atrás nuestro. La gran velocidad me hizo perder el conocimiento. Al despertar, al despertar me encontré junto a una fuente. Tenía sed. Al levantar la cabeza me di cuenta de que estaba un poco mareada. Ray vio que tenía problemas para levantarme y se acercó con una expresión de preocupación. Arlequina, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Apenas podía responder. Ray me abrazó. Ray temblaba. No sé qué decir. Por un lado, nos ha engañado, pero por otro es buena gente. Bueno, vamos a hacer buena gente. Ray, lo siento. Me disculpé con voz temblorosa. Todo es mi culpa por meterme así en esa multitud. ¿No es tu culpa, Arlequina? Lamento haberte engañado. No deberías haberlo hecho en primer lugar, dijo Garel con desprecio. Sin embargo, parecía contento. Sí, es un grandulón, pero siempre actúa como un niño. Garel y Hiena se miraron mutuamente y se echaron a reír. Digan lo que quieran. Si Arlequina me perdona, entonces no me importa, dijo Ray con desesperación. Arlequina, lo siento. Todos nosotros tenemos la capacidad de rastrearnos mutuamente. Así podemos saber en qué lugar está cada uno o si han sido heridos. Pero parece que Ray tenía muchas ganas de estar a solas contigo. No quiso hacerte daño. Parecía... Ray parecía incómodo. Lo siento. Ray miró hacia el suelo. Está bien, fue divertido. Me eché a reír. Ray ha aliviado un río también. Pero ya no habrá segundas oportunidades, Ray. Garel lo miró con dureza, pero a Ray no parecía importarle. Me pregunto si... siquiera lo oyó. Está bien, está bien. Oh, bien. Parece que todos estamos aquí. Ray eres un bastardo egoísta. Ouch, basta, Orón. Parece que ustedes dos se llevan muy bien. Sí, Orón es el hijo de una familia que me trató muy bien cuando estaba en la institución. Orón ha sido un famoso soldado desde que soy muy pequeño. Podría decirse que Orón me enseñó todo lo que sé sobre el manejo de la espada. Oye, ¿qué sucede, Ray? ¿Por qué eres tan amable de repente? Orón parecía incómodo. ¿Aunque ahora sea más fuerte que tú? Bueno, es cierto. Orón se echó a reír con ganas. Orón es tan maduro. Dije la primera cosa que me vino a la mente. Me alegra que todos estén aquí. Me alegra que todos estén aquí. Encontré algo de leña por las dudas. Minael apareció sosteniendo una buena cantidad de leños. Uno de ellos estaba en llamas. Hace frío durante la noche. Arramos un fuego y descansemos junto a él. Continuará. Bueno, ya está aquí el episodio de hoy. Parece que Ray nos ha estado tomando el pelo entre paréntesis. Pero bueno, se le perdona porque no lo hemos pasado bien. No ha pasado nada. Nada grave. Dentro de lo que ha pasado. Y bueno, ha sido divertido. Ya veremos qué pasa mañana. Espero que os haya gustado este capítulo. Si apoyáis con un buen like o comentéis algo. Sería genial. Y bueno, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!